Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, ay, qué bajón, bueno, elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón I'm a whore I, 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 I know she like it for me I'm a flyer like Aladdin on a pussy Go, don't mess me, why she did it? Cause she like it, well, they do it She's so discreet, if you ask me, I know I can see you jumping on my dick, I know she like